De tan solo haber sabido que me amabas antes de haber nacido No hubiera corrido como un corajido por ser la ovejita negra de la Grey Y es que sabiendo hacer lo bueno no pude cumplir tu ley Yo nunca pude ser el David quien derrotó a Goliat Ni menos tener la grande fe de Abraham, ¿verdad? Y así las varas de la fe fueron tan altas para mí Que me alejé automáticamente de ti No se me hizo difícil robar mentir En medio de vanidades superficiales sobreviví Yo quise ser el amo de mi propia vida y hasta parecía bueno entre los vándalos que conocía Tal como el hijo pródigo gasté lo que tenía en inmoralidad y porquerías Sabido es que malas decisiones traen malas consecuencias Nunca supe la magnitud de tu sentencia Mas cuando pude ver mi desnudez en un segundo de lucidez Dije mi herida incurable es Pagaré por siempre en el camino de la perdición Esclavo de mi propio corazón Yo No se si podré vivir toda mi vida arrancando de ti Si te encuentro en cada parte en todo tiempo Y aunque lo intento resistir No puedo negar Que tarde o temprano me vas a llamar Y en mi debilidad y mi incapacidad De no poder librarme de la culpabilidad La gracia soberana de mi Dios incomparable Me mostró su plan perfecto para salvarme Que el Dios todopoderoso se hizo carne Y descendió para glorificar su nombre Cuando yo no tenía mérito alguno para acercarme Te curó mi herida incurable Te hablo de Cristo El único justo De pecado limpio Te encargo con todos mis insultos Con el fin de darme su justicia para siempre y siempre Y yo solo puedo agradecerte Y aunque antes siempre fui un desobediente Hoy me has dado una nueva simiente Cambiaste mi corazón para poder amarte Y me sellaste con tu espíritu para obedecerte Solo quiero rendir mi voluntad a ti Formar la imagen de tu hijo en mi Vivir para la gloria de tu nombre Y pregonar a todos los hombres Gracias para aquellos que se esconden No sé si podré vivir Toda mi vida arrancando de ti Si te encuentro en cada parte en todo tiempo Y aunque lo intento resistir No puedo negar Que tarde o temprano me vas a llamar No sé si podré vivir Toda mi vida arrancando de ti Si te encuentro en cada parte en todo tiempo Y aunque lo intento resistir No puedo negar Que tarde o temprano me vas a llamar Diablo de Cristo Esta es mi historia Para alabanza de la gloria de su nombre Esta es mi historia Diablo de Cristo El único justo De pegado limpio Esta es mi historia Especialidad rectifica La gloria de su nombre Día que existen Toda la gloria de su nombre Toda la gloria de su nombre La gloria de su nombre causes de�이는 Encuent único